Antioquia será sede de Bioexpo 2021, la feria de negocios verdes más importante del país y de Latinoamérica. Del 18 al 20 de noviembre, disfrutan el Jardín Botánico de Medellín, Agenda Académica, Muestra Comercial de Negocios Verdes, Rueda de Negocios, Mesa de Soluciones y Espacio Cultural. Entrada Libre. Unidos, Gobernación de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia.